El Sentimiento El Sentimiento Si te quiero Tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer Si te adoro Tu lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer Tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer Si te adoro Tu lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer Porque tu eres la niña que siempre soñé Porque así es la mujer que siempre imaginé Porque tu eres la dueña de mi corazón Hoy por eso quiero dar las gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te quiero Tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer Si te adoro Tu lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer Tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer Si te adoro Tu lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer Porque tu eres la niña que siempre soñé Porque así es la mujer que siempre imaginé Porque tu eres la dueña de mi corazón Hoy por eso quiero dar las gracias a Dios Chayra Azul Chayra Azul Chayra Azul Chayra Azul